4 Step Familias son una compañía del sol Su objetivo favorito es el cielo azul 4 personas, 40 discos, 4 años, 4 CDs ¡Arriba señores! ¡Arriba! ¡No, no papaya! ¡No des papaya! ¡No! Canta ya, es un baile Ponga las manos en el aire ¡Oh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No des papaya! ¡No des papaya! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esto es un baile! Nuestro nombre es viviente y caliente como el sol Nuestro objetivo favorito es el cielo azul Somos 4 personas, 40 discos, 4 años, 4 CDs Arriba señores ¡Arriba! ¡No, no papaya! ¡No des papaya! ¡No! Canta ya, es un baile y ponga las manos en el aire ¡Papá, canta ya! ¡Papá, canta ya! ¡Papá! 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 ¡ ¡Gracias!